Bueno, quiero valorar especialmente porque a veces nos comprimimos en esta media hora que usamos habitualmente para entrevistas porque, como nos pasó ayer con los muchachos de Los Caligari, llegaron a ese cuarto por un premio de estacionamiento bueno, tanto Delia Cislo como Waldo Wolf llegaron a las 11 en punto ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien, gracias por invitarnos No, gracias Waldo también a vos No, gracias a ustedes Voy a arrancar por Delia porque yo la conozco antes que a vos, entre otras cosas porque me honraron junto con... Nancy Gustenbaum Nancy Gustenbaum para prologar vidas pesadas Bueno, vos nos honraste a nosotros con tu prólogo Bueno, pero no, me pareció muy interesante porque, entre otras cosas, lo que hablábamos es un libro vinculado con historias reales sin exponer a la gente por el trabajo que hacen ustedes respecto de personas con sobrepeso y con problemas de peso en la Argentina que era muy aleccionador, extraordinario y además que deja al intemperio una cantidad de cosas ¿Cuánto prejuicio hay alrededor de la gente con sobrepeso? Muchísima y sumo algo que va a ser políticamente incorrecto pero tiene que ver con la distorsión perceptual del cuerpo en estos tiempos donde el veganismo y el vegetarianismo están tan de moda y digo de moda porque hay una parte que es ideológica y una parte que tiene que ver con trastornos que se ocultan Esto corre por mi cuenta, no la de Nancy, pero desde una mirada general hay mucha anorexia y bulimia oculta en yo tengo una cuestión ideológica con esto Entonces hay mucha adolescencia No apuntar a la alimentación sana sino a otra cosa Tal cual, tal cual, o encubrirse Bien, y a propósito, solamente para redondear el tema de la experiencia aquella es Si hay, el flaco no tiene olor a chivo, lo tiene el gordo Si hay un olor raro en un bondi, se miras al gordo, no miras al flaco Si estás sentado en el avión y viene un gordo caminando y te va a tocar al lado, preferís un sicario antes que un gordo Claro, es verdad, o sea, son todas cosas que en algún momento hay que desmitificar Más allá de que también es bueno entender que es una enfermedad de la obesidad, ¿no es cierto? Que también es algo que muchas veces nos negamos Nos negamos igual que cualquier otra enfermedad Totalmente Y las enfermedades mentales entran más o menos en esta misma categoría La gordofobia es insistente Hay una canción de Sambayoni Sí, sí, sí Del avión Exactamente Del micro, que no me toque al lado, ¿no? Exactamente, es eso Bueno, Waldo, ¿qué es Nisman, la víctima 86? Es nuestra historia y es una manera de vivir la vida La verdad que hay un doble propósito Porque inicialmente tiene que ver con nuestra manera de ejercer la participación Nosotros el libro que hicimos lo titulamos Asesinaron al fiscal Nisman, yo fui testigo Y un poco con la enfermedad de la literalidad Aquellos que nos cuestionaban nos decían ¿De qué fuiste testigo? Bueno, fuimos testigos de una época en la Argentina Sí Mucho más allá de la muerte en sí misma De lo que era salir a decir Me opongo al memorándum con Irán Salir a decir Investí en la muerte de Nisman Salir a decir no se metan con la familia Nosotros fuimos testigos Y después la víctima 86 Que su nombre lo toma del testimonio de Sara Gutermann Que es la madre de una víctima Era su única hija que murió en el atentado Ella dice Yo dije la víctima 86 Y nosotros lo tomamos de ahí Y es contar nuestra historia Es ordenar un poco la secuencia de cosas que están en la presentación Cuando me tocó hablar yo decía No esperen ninguna revelación de algún hecho extraordinario Que nosotros estemos contando acá No busquen una conclusión No, pero algo nuevo Porque el periodismo suele preguntarme ¿Qué encontraron nuevo en este hecho? Entonces lo que yo digo es No, mira, lo interesante es que En 98 minutos que es lo que duró el documental Vos ves todo Y el que no ves porque no quiere ver Y nosotros lo vemos reflejado en la cara de la gente Cuando sale del cine Que dice No puedo creer tantas cosas que Claro, nosotros sabemos la historia Porque la vivimos toda Pero el que no Escucha una nota El 18 de enero De algo que pasó O el 17 de marzo Que es aniversario de la embajada O el 18 de julio Aniversario de la AMIA Pero cuando ves todo junto Decís Guau, cuántas cosas pasaron Vos destacabas de Lía Que a vos A usted mismo Les había impresionado Verlo en pantalla grande Después de haberlo elaborado Que es algo impactante Porque lo habrán visto antes 18 millones de veces Y los descartes incluidos Y de golpe impactado Verlo en pantalla No, es que eso es impresionante Primero porque lo ves con otros Segundo, bueno Porque la pantalla siempre genera otra cosa Yo lo que quiero sumar A lo que decía Waldo Es que más que lo interesante Es que ya habíamos visto todo Lo obsceno Es que sabemos todo Y cuando lo ves todo junto Te sigue dando De alguna manera un escosor Yo ya te abro el juego Les abro el juego a toda la mesa Pero me venía una cosa a la cabeza Cuando vos hablabas Waldo De ser testigo Difícilmente No nos acordemos Dentro de 50, 100 o 200 años Cómo reaccionamos En el momento que Montiel Metió el penal En contra Francia ¿Sí? Yo me acuerdo patente Sé que me puse a llorar Como un nene Es más, mira Esta foto es Con Fermín y Cata Que me estaban ellos Haciendo una videollamada Los dos llorando Y yo del otro lado del teléfono También llorando Pero no nos tomamos el trabajo De recordar Qué sentimos En el momento En que nos enteramos Del asesinato de Nisman Para poder Más allá de que después Nos enteramos de otras cosas Para decir Che, mi sensación fue esta No quiero que me la distorsionen Y la mayoría de nosotros Lo que sentimos Es que le hubiera sido Claramente un crimen de Estado Entonces No corrernos de eso Porque de golpe Nos lleva a creer Que la locura de hoy Nos hace olvidar Lo que pasó Pero yo te quiero agregar algo Gonzalo Fue un crimen de Estado Pero no porque yo lo diga Seguramente del otro lado Habrá oyentes Que no acordarán con esto Hay algo que a nosotros Todos los que estamos en esta mesa Y todos los oyentes Nos hermana Que es La condición de compatriotas De una patria Que es una república Y la institución Madre de la justicia En la república Es la Corte Suprema de Justicia Por unanimidad La Corte Suprema Dijo Antes De que se falle Que era un asesinato Que más allá De lo que arroje La investigación La muerte de Nisman Se debió A lo que estaba investigando Claro Entonces Institucionalmente Este país Su organización social Dijo que Nisman Murió por lo que investiga No, no estoy de acuerdo Pero yo le planteaba En cuanto a no perder la memoria A nosotros La sensación Decir Porque de golpe Después se nos diluye Pará Pero la calentura La angustia El temor El pánico Que tenías en ese momento La indignación De golpe se nos va Se nos va con el tiempo Y con las cosas Totalmente Estaba pensando Pregunta para Waldo Por ahí Un poco más política Si se quiere Y vinculada también Con eso que nos pasó A todos los que venimos Trabajando hace muchos años Y que por supuesto Nos tocó también Formar parte De labor periodística Con el atentado A la AMIA Pero digo Ese 18 de enero En el 2015 En esa madrugada Cuando nos empezamos a enterar Y entre los colegas periodistas Empezamos a hablar Y teníamos gente Que estaba tratando De cubrir Había una gran desazón Entre todos nosotros Pensando en qué situación En algo que se repite En Argentina Y que es la impunidad La impunidad De la justicia Frente a casos De tal excepcionalidad Gravedad Y profundidad Política Y geopolítica Digo ¿Qué camino ¿Qué camino se podría Encontrar Para empezar A tener un poquito De cercanía Con esa verdad Que tantos Vienen pidiendo Desde el momento Del primer atentado A la embajada? Bueno Nosotros encontramos El instrumento De hacer un documental ¿Vos sabés que ayer Es además permitir Que el otro Se exprese Sobre todo En disidencia Entonces Yo creo que el camino Es este Para nosotros Fue muy movilizante Con Delia Porque nosotros Pasamos por muchas Peripecias Para hacer esta película Pasamos por la peripecia De haberla iniciado Primero antes De que cambie Nuestro gobierno Y cuando Cuando vino este gobierno Mucha gente Que nos iba a apoyar Nos dijo Tengo miedo No los voy a acompañar Después vino la pandemia Donde nos tuvieron encerrados Y no pudimos grabar Y fue un enorme sacrificio Entonces Respondiendo Concretamente A tu pregunta Nosotros lo que estamos Lo que hemos hecho Con esta película Es dar No la voy a espolear Pero al final Hacemos mención de esto Nosotros podemos perder La batalla judicial Lo que no podemos Es abandonar La batalla cultural Y hoy Agarrar un jovencito Que Cumple 16 años Y dice ¿Qué pasó con la muerte De Nisman? Porque yo tenía 8 Y decirle Mira esta película Si querés mira otras Pero mira esta también Este es nuestro testimonio Invertimos tiempo Dinero Energía Con una concepción Política Esta película Es sin fines de lucro De distribución gratuita Y nosotros manifestamos Que si entrase dinero En algún momento Lo vamos a donar Porque nuestro objetivo Es dar la batalla cultural En su momento Hubo una serie En Netflix Sobre el tema El fiscal La presidenta Y el espía Incluso Cristina Kirchner Habló Que lo había visto Más o menos La reflexión de ella Había sido que Netflix Había hecho Lo que tenía que haber hecho Comodoro Pi Y Comodoro Pi Había hecho Lo que hubiera hecho Netflix Claro Como la realidad Era Netflix Y la ficción Era Comodoro Pi Y yo me pregunto Ya que ustedes Tienen una reflexión Más cultural Que política ¿Qué creen Que tiene de diferente Para aquel que quiera ver Otro material Sobre esto? Mira Más que de diferente Lo que hicimos Fue recopilar Lo que existe De verdad Cuando la gente Salía del cine ¿Sabes lo que decían? No puedo creer Que yo había visto Todo esto Y no lo había juntado No había una sola persona Que te decía Hay algo que no sabía Pero no me acordaba Que Cristina Bailó al día siguiente En el balcón Que invitó a la gente Que arengó a la gente A que bailara Esos olvidos Que la memoria Tiene que ser selectiva El problema es que Mira Yo en uno de los actos De Nisman Había dicho Los argentinos Sangramos por la herida De la bala de Nisman Me retracto No sangramos todos No Una parte ya no sangra Ya no le importa Inclusive la que tiene Memoria Vos ibas a la marcha De los paraguas Y estaba toda la sociedad Indignada por un hecho Que es lo concreto La muerte de un fiscal Es un abogado del Estado Matar a un abogado del Estado Te guste o no te guste Tuviera razones O no tuviera razones Inclusive si se hubiera suicidado Es una tragedia Digo Porque No hay por qué suicidarse No y en definitiva También Como decía Waldo recién Remite Como dijo la Corte Suprema Remite A lo que estaba investigando Si se hubiera suicidado Además Claro De cualquiera Se hubiese suicidado Claro A él esa semana Le dijeron Si vamos a ir con los tapones De punta Lo dijo Diana Conte Jefa del bloque de diputados A un fiscal Que iba En un acto cívico En todo caso A hacer una denuncia Que es un instrumento Jurídico permitido Pero perdemos de vista Eso detrás de la división Que tenemos en la Argentina Entonces Creemos o no creemos Simplemente nos aferramos A algo De un lugar Nos aferramos Y en el medio Hay una infinidad De cosas Que son necesarias Para todos Pero permitime Declarar algo más Porque vos decías La nuestra La nuestra Es una posición política Yo me siento No hay que renunciar De la política Las políticas Aristóteles decía Que el hombre Es un animal político Si renunciamos A la política Somos animales Lo que no diferencia Es nuestra organización Cívica Entonces Nosotros hicimos Un hecho político Y yo me siento Orgulloso De haber un hecho político Yo acuñé una frase Me la acordaba recién Mientras hablaba Delia En épocas de su muerte Que dije Yo nunca acusé A la vicepresidente Actual de la nación De estar involucrada En el asesinato Pero si La señalo Como responsable Política Del no esclarecimiento De la muerte de Nisman Claro Hacías mención En todos Los países del mundo Hay atentados En todos se esclarecen Acá en la Argentina No se esclareció Ni el del 92 De la embajada Ni el 94 De la AMIA Ni el memorándum con Irán Ni la muerte del fiscal Nisman Eso es responsabilidad política Del gobierno de turno Porque la instrucción Sobre la escena del hecho La hacen las fuerzas federales Que son auxiliarias de la justicia Y dependen del poder ejecutivo Entonces El responsable político En el no esclarecimiento De los dos atentados 92 y 94 Es el gobierno De Carlos Saúl Menem Y del memorándum con Irán Y de la muerte del fiscal Nisman Sea cual fuera el resultado Es el gobierno De Cristina Fernández Y yo acuñé una frase Que decía Y te lo muestra la película Se comportaron Antes de su muerte Como si quisieran matarlo Y después de su muerte Como si lo hubiesen matado Claro ¿A qué intereses responde todo eso? Digo De acuerdo a lo que entienden ustedes ¿No? Digo ¿Qué hay detrás de todo esto? Digo ¿Por qué Cristina Fernández Kirchner En su momento Carlos Saúl Menem? Digo ¿Por qué esos gobiernos Buscaban ocultar cosas? Porque No te voy a expoliar la película Hay un testimonio Para mí Uno de los Periodistas Que más sabe Del tema Servicios Que es Hay dos ¿No? Tato Yang Y Gambini Había una guerra de espías Cuando utilizan la SIDE Para pelearse entre ellos Lo dice Gambini En un momento Dice Mira Al final Lo dice Tato Yang Al final Los servicios estaban en guerra Algunos para perjudicar a Cristina Y otros para favorecer a Cristina Claro Pero la responsabilidad Era de ella que estaban en guerra Lo había sacado a Astiuso Como jefe de los espías Lo había puesto a Zannini Había abandonado la pista iraní Abandonar la pista iraní Que es la que investiga la justicia Y está probada Es estar alineado con el mundo occidental Y se había alineado con el Chaví A través de Milani Entonces Cuando esto pasa La responsabilidad es de ella Juan Está claro que ustedes tienen Una visión determinada Y una visión con dolor De todo lo que fue El recorrido histórico De esta situación Y más allá de que comprendo La búsqueda de pluralismo ¿Qué significó humanamente Para ustedes Tener que darle voz En la película A personas que probablemente Para su visión Conspiraron al menos Contra que se sepa la verdad Confirmatorio Cuando los escuchás Por lo menos para nosotros Y además era Bueno Vamos a ponerlos con mucho cuidado Está Sergio Berni Está Lago Marcino Y los escuchamos O sea Hay horas y horas de grabación De cada uno Y además se respetó Exactamente lo que dijeron Obviamente en contraste Con sus contradicciones Que eso es la parte de la edición Que todos lo tenían claro Pero es indignante Porque los escuchás Y decís Bueno Yo conozco la otra parte Lo dejamos hablar Porque sí creemos Y además porque todo el tiempo Tenés la ilusión De que alguien te convenza De lo contrario Estás disponible O sea En las entrevistas Te prestás disponible Y decís A ver qué me puede decir Que me haga rebatir Alguna idea Además Se contradicen O sea A mí no me molesta Que se contradigan ¿Sabes lo que me molesta? Que cuando Termina la película Se enojen Porque nosotros Manifestamos Sus contradicciones Claro Sin verla Sin verla Por otra parte Porque no estuvieron en el cine Déjame Déjame detenerme en algo Que nos involucra Más allá del casonismo Puntualmente Que recién planteabas Cuando hablabas De Israel De AMIA Sumaría a Río Tercero Sí, claro ¿No? Que es otro Otro crimen sin solución Y Y nos interpele un poco A nosotros O sea ¿Desde qué lugar? Hoy Hoy Tiene chance De ser presidente Una persona que Legitima a Carlos Mene Como el mejor presidente De la democracia ¿Sí? Y eso somos nosotros ¿Qué nos pasa? Que nos hemos olvidado Y que por un mal presente Nos olvidamos tan claramente De cómo vivimos En aquel momento Porque realmente Más allá de las vaivenes económicos Fue muy grave lo que pasó Fue extremadamente grave Más allá de la comunidad Que eso es lo que No terminamos de entender O sea Si voló la embajada de Israel Si voló la AMIA Podía haber volado tu casa O la cancha de River Da lo mismo Había impunidad suficiente Como para hacer eso Y encima sin saber Quienes fueron Feacientemente Digamos No más allá de lo que Tengamos probado A través de la justicia O sin condena Interpela tu pregunta Yo soy Una persona que Que siempre me expresé Por ahí Por ahí tiene que ver Con mi historia Después el destino Me hizo conocer a Delia Con quien tenemos Una Amistad Muy profunda Y compartimos Esos valores ¿No? Nosotros somos Muchas veces Dos locos Que no nos quedamos callados Y que Nuestro umbral De indignación Es mucho más sensible Que el promedio De la sociedad No somos los únicos Pero a mi me indigna También Me indigna Yo creo que tiene que ver Con una cultura Muy fascista De una gran parte De la sociedad Y de una gran parte De las personas De la sociedad Que comparten con nosotros Vos lo ves en las redes Hoy En mi espacio político Yo me considero Un demócrata Republicano Gente que te dice Tal es el líder Yo no tengo líder Yo no estoy de acuerdo Tampoco es necesario Tener un líder Yo no tengo líder Yo hoy Digo Mi candidato A presidente Es Horacio Y tengo diferencia Y antes fue Mauricio Y tenía diferencia No hay un líder Ni absoluto Ni vitalicio Tu líder es Enzo Pérez Claro Que es otra cosa En el fútbol Necesitas un líder En otro lado No hace falta Bueno Pero tiene que ver Claro Porque hay gente Lo hablábamos antes De estar en el aire Yo te hacía un comentario Hay gente que vive La política Como una religión Sí O sea Lo único Hasta podés cambiar Podés cambiar de todo En general Uno no cambia De equipo De fútbol Viste Uno nace Te conecta con tu padre Depende Si sos periodista Si sos periodista Es verdad Pero en general Vas cambiando de semana a semana Malo Uno puede cambiar de todo Hay que racionalizar La política ¿Qué nos pasa Que nosotros Validamos gente Que encubrió Atentados Donde murieron hermanos Totalmente Y después Ya vamos a ir a una tanda Y seguimos con Deli Y con Waldo Ya que hacía la referencia Futbolera A veces sería bueno Que el funcionario Más que el político Entendiera que hasta Messi Necesita un equipo Para ser el mejor Messi ¿No? Digo Porque hablamos mucho De equipo Y después te das cuenta Que queremos a Batman Queremos a Superman O se convierte en el pingüino O en el guasón Pero nunca un equipo Nunca una banda Nunca la escaloneta Pero bueno Nada Seguimos charlando De todo esto De un documental Muy valioso Muy necesario Y que deja una huella Esperemos indeleble Bonaleo en su salsa Si un One Hit Wonder No Sería un Two Hit Wonder Tiene hasta una cuenta De Twitter dedicada Sí, claro Bueno Pero este para los melosos Y los danzantes como Lola Para Hold the Line ¿No? Banco Ligaste en el Bolreboleo Ligaste en el Bolreboleo Muchísimo Toto Estamos con Delia Sirro Y con Waldo Bol Es un derecho y una virtud Totalmente Absolutamente En tu caso Más una virtud que un derecho ¿Cómo decías? ¿En serio? Ah, Toto Person a versión Bueno, está bien Yo soy tradicional El tema original es África Soy convencional y voy a Autofáfrica Bueno ¿Dijeron por qué tenemos que ver el documental? ¿Por qué la gente tiene que ver el documental? Tiene que verlo para acordarse Tiene que verlo para darse cuenta Que estaba todo al alcance Pero tenía que juntarlo Y básicamente Yo lo dije en la presentación Y lo voy a repetir siempre Es una frase de Simón de Boguá Porque hay que tomar posición Porque los que nos quieren neutros Nos quieren cómplices Y cuando vos preguntabas antes Acerca de Que pasaba con Los gobiernos de Mene y de Cristina Fueron cómplices Cómplices de encubrir Básicamente de no descubrir Y cuando vos no descubrís Y tenés la función de hacerlo Estás encubriendo Bueno, vamos a recordarle a la gente Viernes 28 de abril 17.20 En Lorca 2 Ahí se puede ver el documental Y además Estoy abriendo la página Y hay un dato muy interesante Quiero contactarme Para solicitar informes Para exhibir la película En ámbitos institucionales Este cartel ¿Qué permite? Yo, por ejemplo Doy clases en un secundario ¿Puedo solicitar que se vea El documental allá? Sin duda Tenemos el permiso De la institución Y ahí estaremos Llevamos el documental Si quieren Nos acercamos nosotros también Pues está bueno Completarlo con la charla Tal cual Tal cual Sobre todo Y está sin cosas para hacer Y tiene una agenda Liviana Así que Sí, aclarar que lo vamos a exhibir Este año Por lo menos este semestre Tenemos comprometidos Distintos festivales Y ámbitos privados Y después lo vamos a subir A alguna plataforma De acceso público ¿Por qué hay que verlo? Porque es un gesto cívico verlo A mí me pasa A un paralelismo Como político Muchas veces Alguien me dice Me gustaría invitarte A mi club O a mi colegio Pero No quiero politizar Y digo Wow Si Las instituciones Y la sociedad civil No hacen el nexo Para que vayan los políticos ¿Quién lo va a hacer? Después dicen Los políticos están desconectados Le digo Invítame a mí Y después invita a alguien De la cámpora Y que los chicos O la gente de tu club Le haga preguntas a la gente No es un enemigo Es alguien que piensa distinto Y es la única manera Hay que verlo Porque hay testimonios Riquísimos de cosas Que pasaron Y después cada uno Sacará sus conclusiones ¿Hay alguna razón Que te haya hecho dudar Que les haya hecho dudar De lo que ustedes vieron Y de lo que ustedes procesaron En todo este tiempo? Que les han dicho Que hay algo que no nos cierra Que hay alguna cosa Una pieza faltante Detrás del crimen Quiero decir Lo pensaba Mientras imaginaba A vos Con alguien de la cámpora Y haciendo preguntas inversas Que alguien de la cámpora Acepte que hay algo Para investigar Y que del otro lado Digan Sí, pero mira que hay algo Que acá nos cerró Mira, Gonzalo Yo no soy dogmático Yo soy escéptico Y vos sabés que Ahora que me preguntas Yo me sentí muy identificado Con un testimonio específico Del documental de Gambini Sí Que nosotros venimos contando La historia Grande de Que involucra al fiscal Lisman Porque arrancamos Desde el atentado A la AMIA La gente tiene que entender Qué fue el memorándum Cómo cambió la Argentina De posicionamiento Geopolítico A través Y a raíz de la muerte De Néstor Que viene Chávez A la Argentina Y Cristina Y Cristina rompe Con el mundo occidental Y cambia Y se alía con Venezuela Cuba Nicaragua Y Gambini viene contando Y dice Pero me llamó la atención Dice Gambini Que El informe Del Del Ministerio de Seguridad Después de su muerte Pone de que Estaba Puesta Estaba cerrada Con llave la puerta Entonces uno se imagina Que se suicidó Porque está la puerta cerrada Ahora Él dice Cuando fue el cerrajero Y dijo No, no Ojo La llave estaba puesta Pero sin girar O sea Dijo Yo puse un alambrecito Y la llave Tardé un minuto Tardé más tiempo Dice el cerrajero En ordenar las herramientas Que en abrir la puerta Entonces Ahí dice Gambini Digo ¿Por qué quisieron Nos mintieron Desde el informe oficial? Y a mí también Me pasó Que venía Siendo escéptico Y a raíz Por ahí me está escuchando De las contradicciones Del lago Marcino Y de Las intenciones De la justicia De hacernos creer Que era Un Suicidio A mí Que soy un inquieto Digo Lo dice Salcedo También El perito de parte Dice Una muerte Siempre Una muerte dudosa Siempre se investiga Empezando Por la hipótesis Más grave No se empieza Por suicidio Se empieza por homicidio Y lo descarto ¿Por qué arrancan Por acá? Uno no puede dejar De pensar En esas imágenes De cómo la escena Era pisoteada Literalmente Por un montón de gente Que no tenía por qué Estar ahí Incluido en su momento El secretario Sergio Berni Estaba la fiscal Todas escenas Todas escenas Que tenemos En nuestras cabezas Los que fuimos siguiendo El minuto a minuto Del caso ¿Qué responsabilidades Podrían caberles Avanzándose Un juicio Incluso paralelo Independientemente De determinar Las causas De la muerte Del fiscal Nisman A toda la gente Que intrusó Esa escena del crimen Está todo tan enchastrado Que es muy difícil Que en algún momento Se pruebe Igual vos sabés Que ayer yo Ponía un ejemplo Muy básico Todos conocemos Que entraron Sin cubres zapatos Que tocaron Que limpiaron Con papel higiénico Todo lo que hicieron Pero hay una situación Que a mí Es la que más Me llama la atención Que es Que el día Que estuvieron ahí Foliaron En lápiz negro Un nene De primer grado Cuando entra al colegio Le dicen Que en borrador Se hace Se escribe En lápiz negro Para borrar Y que en la prueba Cuando la maestra Le va a tomar Lo tiene que hacer En pirome o lapicera Porque no se puede borrar Primer grado Quiero decir Un nene de 6 años Lo sabe ¿A vos te parece Que un perito No sabe Que no puede Foliar en lápiz negro? Cuando vos folías En lápiz negro Es porque Tenés la intención De borrar Clarísimo ¿Gualdo? En la Ah perdón No, no Si querés En la En la hipótesis Del crimen Muchos entendemos Que además De silenciar Al fiscal Hay una intención Aleccionadora ¿Alguna vez Tuvieron miedo Al realizar El documental Al realizar El libro Anteriormente? No, no Porque No estamos Bien de la cabeza La Adelia Ni yo Adelia tampoco Estás Arrastrando Vos te sentís Incluida Podés defenderte Lo disimulo Mejor quizás Nosotros no estamos Bien de la cabeza Yo les quiero contar Vieron que En una amistad En una sociedad Generalmente Por default Se ocupan roles Hay alguien más Enjundioso Y alguien que te frena Policía buena Y policía malo Acá Yo le digo Vamos Si es suicidario No seas cagón No tenemos miedo La verdad que Tendrá que ver Con la historia De cada uno Yo les cuento La mía Chiquitita Yo Soy Mi padre Faseció Mi padre fue Sobreviviente Del holocausto Y Yo tuve la sensación De que él Siempre vivió Me tocó Criarme En primera persona Con Con mis abuelos Que escaparon De la Alemania nazi Y perdieron A gran parte De su familia Con Un sentimiento De culpa De no haber podido Defender a los pares Suyos Y A mi me encanta Me encanta Ver A un tipo Como Bernie Que Balbucea Inconsistencias Y decirle Mira Está todo bien Vos tendrás La justicia Por tu lado Se lo he dicho En la tele Lo digo En el documental Podrás tener La Encontrar la coartada De la justicia Encontrar un buen abogado Ahora Vos A las 12 de la noche Llegaste Estaba Al departamento Estaba La madre Sentada Frente al charco De sangre Y le diste El pésame Dos horas después Estás en un video Con marca de agua De la policía federal Diciendo Vamos a ver Si el fiscal Si el fiscal Está vivo Y me encanta Haberlo dejado Expuesto Y que Se sepa Que Vas a tener Que por lo menos A un sector De la sociedad Que tenemos El umbral De la indignación Mucho más sensible Darle explicaciones De por vida Bueno Vamos en una tandita Y terminamos Tenemos la última parte Con un par de preguntitas Y reflexiones Está muy blando Oye Está muy blando Vamos a tener Unas perezas Vamos a tener Un mega de tal Vamos a tener Que meter Antes del final Del camino Está muy bien Está muy bien Es genial Bueno Delia Cisro Waldo Wolf Alberto Nisman Y Lola Cordero Que tenía una pregunta Pendiente desde la tanda Y claro Nos quedan pocos minutos Para disfrutar de esta charla Y quiero Teníamos pendiente De tu pregunta ¿Cómo quedó la Argentina A nivel internacional Después de que Se supiera Que no iba a haber Un culpable Para el asesinato De Nisman? Porque fue una noticia Internacional Sí Quedó como lo que es La Argentina La sociedad argentina Un país extraño Aquí el proyecto Político Fue la impunidad Acercate un poquito Waldo Porque estás fuera de plano El proyecto Político Fue la impunidad Lo dije antes Cuando el responsable De la investigación Es el Estado Y el Estado No arroja Ni siquiera Una hipótesis El proyecto Es este Que nosotros Discutamos Es escribir Un tango Y la Argentina Es un tango Es el día De la marmota Cuando algo pasa Una vez No necesariamente Tiene que pasar Por segunda vez Pero cuando algo Pasa por segunda vez Lo más seguro Es que ocurra Por tercera vez Y nosotros tuvimos Y nosotros tuvimos Cuatro atentados En la Argentina Bueno Noventa y dos Noventa y cuatro Embajada AMIA Memorándum con Irán Fue un atentado Fue la sesión De la soberanía Sobre la justicia Nosotros le dimos El estatus De co-investigador Al acusado De su propio atentado Es De una Irracionalidad Y de una Perversión Tan grande Que no se puede Explicar Algunos te sumarían En la muerte Del hijo de Menem Que tampoco Que esta cosa Esta saga Que nos persigue En distintos niveles Y prescindiendo De la cuestión política ¿Cómo es posible O de lo que uno piense ¿Cómo es posible Tengamos tantos Asesinados Sin asesinos Tan llenos de dudas Todo el tiempo En las sombras Con muchos episodios Que van desde Cosas notorias A cosas absolutamente ignotas ¿Cuánta gente Ha muerto en la pandemia Y no sabemos En qué condiciones murió? ¿Cuántas discusiones Seguimos teniendo? Pensando en algo Tan lineal Como es poder Condener a un asesino Porque si no Al no haber consecuencias Estamos todos bajo riesgo Bueno Esa es la consecuencia De alejarnos De la institucionalidad Mira A mí me puede gustar O no gustar Lo que dice la justicia Ahora A los que somos Demócratas republicanos Sabemos que Es una concesión Que tenemos que hacer Al orden social Y ver la inacción De la justicia Nos muestra La ley de la selva Porque incluso Estamos en la ley De la selva Desde lo Desde lo mediático A mí me parece fantástico Que cada uno opine Ahora no es lo mismo Una opinión Que un fallo jurídico Y el proyecto es este Que no haya fallos jurídicos ¿No? Yo siempre doy el mismo ejemplo Si yo ahora aparezco Muerto en mi casa Y se preserva la escena del crimen Y entran los peritos Agarran el vaso Que yo había tocado Lo peritan Toman las huellas Saben que pasó Ahora cuando los dos peritos Vinieron Y tocaron el vaso Lograron Que se discuta Para siempre Si me maté Si vio un comando Si fue mi suegra Es un tema Más complejo Porque A ver Cuando vos decís Todo el mundo Tiene derecho a opinar Esto lo hablamos con Lola Más de una vez Sobre el tema De Sigresa en nuestro laburo Del panelismo ¿No? Sí El me parece Una cosa es decir Me parece que Di María Tendría haber jugado 15 minutos más Y ganamos 4 a 0 Y otra cosa es decir Me parece que se suicidó Me parece que fue infiel Me parece que es corrupto Me parece que no está bueno Que digamos todo el tiempo Me parece Porque nos falta profundidad Y estamos enjuiciando O suponiendo Estamos dando una conclusión ¿No? Porque es el colmo del relativismo Y decir la verdad no existe Y todo muy lindo Para la filosofía Pero una pared lisa Es una pared lisa Y una rugosa Es una rugosa No, estás equivocada Vos sabés que no es así Claramente no es así Claramente no es así Pero es lo que hablamos todo el tiempo Es lo que hablamos todo el tiempo Y nosotros somos creativos En ese sentido Especialmente los periodistas Y nos acabamos todo el tiempo ¿No? Ahora, ¿cuánta dificultad Digo, para enfrentar Este tipo de cuestiones Y qué valentía también la de ustedes Para llevar adelante este documental Celebro que lo hagan Y felicitaciones por eso Digo, en un país En el que naturalizamos Un montón de cuestiones Que en cualquier lugar Serían un escándalo Digo, hay que encontrarle Una vuelta a todo esto Muchas veces hablamos de Tender puentes Entre oficialismos y oposiciones Y esto no parece posible Digo, tal vez El arte sea una manera De atender puentes Y el arte Se nutre de estas cosas Igualmente yo creo que El caso Nisman Que por supuesto Se utiliza para la grieta Es para mí Descalificar el caso En sí mismo Esto es una tragedia No importa en qué lugar estés Y de alguna manera Posicionarse en un lugar O en otro Digamos, todos tenemos Un posicionamiento político Y está bien que así sea Es el bien común Es pensar en el bien común Pero esto trasciende Este hecho es una tragedia Lo mires de cualquier ángulo Son las 12 Sé que te tenés que ir Tenés que seguir con tu agenda De funcionario ¿No? Así es ¿O me equivoco? No, no, sí Es raro estando en tiempo De campaña Estamos a nada más Que cuántos meses De las elecciones Cuatro Claro Las elecciones Las elecciones empiezan en agosto O empiezan en junio Agosto Bueno No, ya empezaron las elecciones No, no, no Era agosto O sea, me refiero a cuando O mañana Mañana No, si mañana hay un entronamiento Bueno, ya tenemos una referencia Mira, yo tengo mi Te hablo un minuto de las elecciones Sí Veinte segundos Yo tengo mi posicionamiento Partidario, político Dentro de la interna Siendo muy respetuoso De otras posiciones Porque Celebro que haya otras posiciones Eso habla de la diversidad Y de la democracia Y de la interacción Lo único que le pido a la gente Es que entienda De verdad Que cuando meta Su voto Tanto en agosto Como en octubre Estas no son elecciones legislativas No Le van a dar el poder ejecutivo Por cuatro años A una persona Le van a dar Durante cuatro años E incluso los que No estemos de acuerdo Con esa persona Y somos demócratas Vamos a dar La vida Porque esa persona Termine Que piensen Si está capacitada Esa persona Y que Traten De racionalizar El voto No se vota Con el O yo creo Que no hay que votar más Con una camiseta dogmática Como si fuera una religión O un partido de fútbol Después Después De pensarlo Sesudamente A conciencia Voten a quien quieren Pero terminemos de pensar Que esto es un partido de fútbol Que se gana Gritando Y viendo Quien hace la declaración Más rimbombante Delia, gracias Waldo, gracias A ustedes Nosotros nos quedamos Ustedes váyanse tranquilos Nosotros quedamos trabajando Nos toca trabajar un rato Más rimbombante